Hola, soy Adai Castro y soy sobrecargo del volcán del Teide. Ya sabes, yo me quedo aquí trabajando por ti, pero tú quédate en casa. Así pronto nos vemos a bordo. Todos podemos con el virus. Estamos aquí por ti. Quédate en casa. Nosotros trabajamos por ti, pero juntos pararemos este virus. Yo trabajo para ti, pero tú quédate en casa. Yo sigo trabajando por ti, pero tú quédate en casa. Para que estés pronto a bordo, quédate en casa. ¡Juntos podemos pararnos! ¡Ayúdanos a ayudarte! Quédate en casa, todos saldrán. Desde Armas Transmediterráneas estamos trabajando sin descanso para parar este virus. Todos saldrán bien. Todos juntos podemos lograrlo. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Nosotros trabajamos para que tú te quedes en casa. Yo sigo navegando, pero tú quédate en casa para volvernos a ver pronto a bordo. El mar nos une, todos ganaremos. Todos habrá que tener. Quédate en casa. Pronto nos vemos a bordo.